suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas emociones que tal estamos voy a empezar este vídeo con lo más destacado la rueda de prensa que ha dado xavi este mediodía perdió el partidazo de mañana que tenemos contra el girona en monteliby atentos a lo que dijo xavi sobre el partido eric garcía vito roque pero sobre todo referente al futuro de robert levandowski en el barcelona muy importante vamos a por ello xavi bon dia laura brugués de tv3 demà al girona us enfrontareu a un futbolista que és del barça com és l'eric garcía que li ha anat molt bé aquesta temporada sembla ser que tu vas resistir que marxés finalment ell va marxar ara en una entrevista ha dit fa pocs dies que evidentment tornarà al barça el juny perquè és on té contracte creus que té lloc al barça la temporada que ve? sí el tenia aquest any no era la nostra intenció que marxés però per circumstàncies per un tema de capacitat de fer ple i va haver de marxar ja ho vaig explicar en el seu moment no volia que marxés eric crec que ens hauria pogut ajudar però les circumstàncies són són les que són la idea la idea és que és que torni aixi Santi hola xavi hola xavi en directe al que t'hi jugues de ser Catalunya avui no ha entrenat Vitor Roque el que ens han explicat està malalt si comptes amb ell per demà i després de si has pogut parlar amb ell després de tot el que s'ha parlat aquesta setmana sobre una possible sessió i tot el tema si has pogut parlar amb ell i si tens una mica més clar què pot passar amb Vitor Roque de cada temporada vinent no el que pot passar és que es recuperi demà i estigui disponible que això és el que volem i si el necessitem doncs participarà de cara al futur decidirem quan acabin aquests 5 partits però ens queden 5 partits Vitor Roque jugador del primer equip del del Barça i ens ajudarà en el moment que hàgim de parlar és quan s'acabi la temporada no en aquests moments germán que tal xavi bon dia germán garcía radio nacional se da la circunstancia de que hoy el Girona podría ser matemáticamente ya equipo de la champions si pierde el athletic club de Bilbao en Getafe tú preferirías coger un equipo que ya está clasificado que era el gran objetivo que tenía en clasificarse para la champions mañana con lo que será la euforia y que a lo mejor puede tener un bajón o bien el equipo que tiene que jugárselo en el campo es decir que el athletic club hoy no perdiera en Getafe y que se lo tuviera que jugar bueno pues yo pienso que va a cambiar poca cosa ellos saldrán con la mentalidad de ganar de conseguir esa segunda plaza que nos la estamos jugando los dos equipos pienso que va a variar muy poco independientemente del resultado hoy del athletic de Bilbao no pienso que hay mucho mucho más en juego es la segunda plaza que nos da acceso a la supercopa bien no imagino que no variará nada en su mentalidad para competir mañana buena tarde Chávez Víctor de la cadena COPE comentaba nada más empezar esta rueda de prensa que el Girona es un equipo champions para usted más allá de lo que diga la clasificación que le parece que el año que viene dos equipos catalanes puedan estar ahí en champions sonando el himno de la champions en Montjuic en el futuro Camp Nou y en Montilivi gracias pues ya he dicho a tu compañero ¿no? que es un orgullo para el fútbol catalán que el Girona esté en estos momentos en champions compitiendo contra los mejores ha sido candidato a ganar la liga hasta que hasta hace muy poco pues la temporada es histórica felicitarles ya he dicho de temporada excepcional de Michel de los futbolistas de la dirección deportiva pienso que han acertado en todo y el nivel que han exhibido creo que es fantástico Alejandro Hola míster buena tarda Alejandro Segura en directo para Radio Marca comentabas antes que en el partido de ida hizo mucho daño el cuadrado del Girona en el centro del campo ¿no? que Miguel era un poco indetectable y bueno lo comentabas por el gol que marcó ¿no? en ese partido el centro del campo del Barça fue Frenkie Gundogan Pedri no sé si para el partido de mañana teniendo en cuenta que el planteamiento del Girona va a ser similar haría o sería mejor poblar un poco más el centro del campo o qué reto que habría que hacer allí para que el Girona no tuviera tanta posesión como tuvo en el partido de ida gracias no hay pienso que lo entendimos mal en cuanto al no no más más que el cuadrado eh que íbamos persiguiendo a nivel individual cosa que no no hemos hecho pero por perfiles de futbolistas íbamos persiguiendo marca individual y esto es lo que no hay que permitir ni que hay que hacer y pienso que lo hemos ajustado hemos entrenado y mañana ojalá nos haga un buen partido y podamos ajustar ese ese cuadrado esa superioridad que busca también el Girona como nosotros en el en el tema táctico bueno no lo sé no lo sé la verdad aquí cambia el contexto cambia absolutamente en un equipo grande como el Barça lo estamos viendo hay futbolistas que rinden a alto nivel en en un equipo como el Girona que no tiene tanta presión no es lo mismo jugar en el en el Girona que jugar en el Barcelona no es lo mismo no es lo mismo tienes más tranquilidad no tienes tanta presión es mucho más fácil jugar en un en un equipo como el Girona que como el Barcelona esto es una evidencia y lo hemos visto en en diferentes futbolistas por lo tanto no lo sé no no sabría que decirte si se adaptarían aquí pero que tienen futbolistas de alto nivel que lo han demostrado que están en prácticamente les falta un pasito para estar en Champions han hecho un futbol muy bueno muy bueno Carlos Monfort ¿Qué tal Xavi? ¿Cómo estás? Carlos Monfort en directo pel tuit de Gijantes. Ara que comença el tram final de temporada ja comença la rumorologia habitual del mercat de fitxatges. Yo sé que a tu no t'agrada parlar molt de noms però independentment de tots els noms que van sonant i sonaran la prioritat és el mig centre? Gràcies. És que no és moment em sap greu eh no contestar-te del que vols però és que no és el moment de parlar de futuribles. Nosaltres en juguem ara a la segona plaça queden cinc partits queda pràcticament un mes poc menys de temporada i és el moment de pensar en els jugadors que tenim que ens han de portar a aquesta segona plaça que per nosaltres és important de cara a l'any vinent. Albert Hernández Sí, hola Xavi aquí. Albert Hernández de Del Rio Española. En ese sentido de que mañana os juguéis la segunda plaza, no sé si crees que mañana planteas a tu equipo que es como una final por esa segunda plaza, porque si se pierde luego ya solo hay cuatro partidos para intentar que el Girona pinche e intentar recuperarla. No sé si lo planteas como una final también. Sí, bueno, no es una final, evidentemente nos lo planteamos como algo muy, 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 muy importante, vital para nosotros. No será definitivo, pase lo que pase, pero para nosotros es un partido muy trascendente. Tenemos ganas de competir, ganas de hacerlo bien y se nos escapó el partido de la primera vuelta. Creo que estuvimos bien en el juego y nos faltó ser más contundentes y ajustar cosas en defensa. Alex Pintanel Hola Xavi, buenas tardes. Alex Pintanel, la relevo. Yo te quería preguntar por Lewandowski, no tanto por su futuro, porque además tiene contrato, pero si entiendes las críticas que está recibiendo en las últimas semanas y que se le ponga, no te digo fuera del club, pero que se le ponga como uno de los posibles jugadores que podría salir. Gracias. De entender críticas, pues no sé contestarte yo. La verdad que él tiene que entender si la crítica viene de nosotros, de su entrenador, de la dirección deportiva. Esa es la crítica para mí importante. Esto es lo que tienes que entender como futbolista y como profesional. Nosotros valoramos mucho la presencia de Robert en el equipo y de futuro, insisto, le he dicho ahora a tu compañero, decidiremos cuando termine la temporada. Pues bien, como hemos escuchado, Xavi quiere la revancha mañana con tal Girona, da la bienvenida a Ari García, deja claro que no quiere a Vito Roque y ojo, no asegura la continuidad de Robert Lewandowski la próxima temporada. Ya seamos con el temazo principal. Como sabemos, uno de los jugadores con más valor de mercado en el Barcelona es sin duda el centrocampista holandés Frinke de Jong. También sabemos que Frinke tiene una ficha muy alta y tampoco la quiere rebajar y que el Barça pues desea venderlo para mejorar el problema que tenemos con el fair play y sobre todo para cerrar el fichaje de un crack en verano. Pues bien, noticia bomba de última hora. Una fuente británica muy importante acaba de asegurar que Frinke de Jong ya ha llegado a un acuerdo con Ten Hag para jugar la próxima temporada en el Manchester United. Recordemos que su ex entrenador en el Ajax, Ten Hag, estaba loco por ficharlo hace dos temporadas y una reciente entrevista ha vuelto a reiterar ese deseo. Pero ahora viene lo bueno. La misma fuente afirma que el Manchester United hará una oferta en los próximos días por Frinke de Jong de 90 millones de euros. Con el objetivo de tener a Frinke de Jong en sus filas la próxima campaña. A mí la verdad es que me parece una brutal operación. 90 millones de euros por un jugador que no ha demostrado absolutamente nada en todos los años que lleva jugando en el Barcelona y que cobra 30 millones de euros y que no quiere bajar su ficha la verdad es que me parece una pedazo de operación. Es más, con la mitad de ese dinero, el Barça puede cerrar perfectamente el fichaje de Joshua Kimmich la próxima temporada. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos curés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!